Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 4 de noviembre. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer estas condiciones. Siempre mantenemos los remanentes de la tormenta tropical ETA sobre el territorio después de haber sido un huracán categoría número 4, un frente frío bastante fuerte con una masa de aire frío con el sistema frontal número 11. Mantiene como una retención la circulación de aguas cálidas a aguas heladas, donde estamos teniendo bastante evaporación y circulaciones de fuertes condiciones de favorecimiento a posibles condicionamientos de esta remanente, de esta tormenta tropical o depresión tropical o baja presión en las zonas del Caribe de Honduras, propiamente en el Golfo de Honduras. Actualmente esta se mantiene como una tormenta tropical esperando para hoy en horas de la noche degradarse a una depresión tropical y estar saliendo hacia las zonas del Caribe de Honduras como una posible depresión tropical que se pueda formar y formarse próximamente a una tormenta tropical que llevaría siempre el nombre de ETA con dirección a Cuba y posteriormente hacia la zona de la Florida. Actualmente se mantiene con bastantes incidencias de estar generando condiciones de remanentes de lluvia sobre el territorio nacional, como también el efecto del giro centroamericano que está acercándose sobre el territorio del Pacífico generando lluvia en las zonas del Pacífico. Actualmente se mantiene como una tormenta tropical sobre Nicaragua y su recorrido seguirá próximamente hacia la zona de Honduras y posteriormente al Golfo de Honduras. Su comportamiento es para que salga el día de hoy en el transcurso del día para mañana amanecer en la zona de Honduras desplazándose hacia el Golfo de Honduras. Este es el comportamiento actual para el día de mañana. ETA seguirá circulando hacia Honduras. Mantenemos una zona de baja presión de 1,010 milibares con una de 1,008 que está descentralizada en la zona de la tormenta tropical ETA. Dos ondas tropicales que se acercan de la zona del Atlántico hacia la Antía Menor y Caribe. Y mantenemos también que para el día 6 de noviembre la circulación de este sistema de baja presión sobre Honduras estará saliendo ya al Golfo de Honduras con posibilidades de formación de una tormenta tropical próximamente para el 7 de noviembre con dirección hacia Cuba y posiblemente hacia la Florida. Esta es la imagen satelital actualmente. Mantenemos circulaciones anticiclónicas y lo que estamos hablando es el giro centroamericano que estamos presentando acá. Estaremos entrando grandes masas sobre la zona del Caribe de Honduras adentro del territorio hondureño, guatemalteco y del Salvador girándose a la zona del Pacífico de Nicaragua y Costa Rica creando condiciones muy favorables de posibles formaciones de lluvias fuertes en la zona del Pacífico como está ocurriendo en la zona de Rivas. Actualmente estas condiciones podrán estar presentándose durante el transcurso de este día miércoles al día viernes incluyendo para el fin de semana e inicio de la próxima semana. Estas son las actuales condiciones donde Rivas está teniendo inundaciones ahorita de fuertes lluvias que han ocurrido desde ayer en la noche y se esperan durante el transcurso del día que podamos tener algunas condiciones muy favorables al momento que toda esta masa de agua que está entrando de la zona del Caribe hacia la zona del Salvador y posteriormente a la zona de Nicaragua podamos tenerlo por efectos de este giro centroamericano que es el que está originándose debido a la circulación antihoraria del huracán Eta que ha originado esta circulación y que tenemos efectos sobre el territorio de Centroamérica afectando Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica con esta situación y posible la formación de un evento que sería la depresión tropical o tormenta tropical Eta sobre el recorrido hacia Cuba. Los acumulados bastantes durante lo que serán en estos días de lluvia serán muy fuertes en todas las zonas del centro principalmente las centros desde Nueva Segovia hacia las zonas de Juigalpa, Chontale y Río San Carlos y desde la zona de Chinadega hacia arriba y partes de Costa Rica durante los próximos días. Las temperaturas máximas se mantienen que temperaturas máximas de 24 a 25 grados centígrados León-Chinandega de 22 a 25 grados centígrados Managua-Rivas, San Carlos 26, Juigalpa 24, Huaco 22, Matagalpa 19, Esteliz 18 con Ginoteca y 20 grados centígrados Madrid y Nueva Segovia. El Triángulo Minero de 24 a 25 grados centígrados Muelle de los Bueyes con temperaturas de 24 a 25 Bluefield 27, Caraguala 26 y Bilwi 26 grados centígrados Los vientos se mantienen fuertes con rachas que estarán oscilando mayores a 57 kilómetros por el día de hoy en las zonas de Rivas, Managua, Ginotepe y el Gran Lago que podrán tener afectaciones bastante fuertes con estos fuertes vientos Recomendamos tener siempre precaución con las posibles lluvias que podrán estarse presentando debido al giro centroamericano sobre el territorio nacional Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira Muy buenos días